Dueño de casa, muchas gracias. Dueño de casa. Felicitaciones, gente. Pero yo abuelo de Japón, patria. Porque más allá, no sé si me vendió la política de Japón. Porque es con el mismo cuento de siempre. Con el mismo Japón de siempre. Una gente de Japón. Y nunca mandó guguen. Pero yo vengo interesada de la política, porque ya le cojo. Y sin mi la esperanza, a mí es poquitos. Pozo oscuro. Y la esperanza, mi hija. Es verdadera esperanza. Porque yo no sé encantar la política y la gente. Alguna gente, oja, 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 sin vergüenza. Ni una vez, ni ella ya acepta. Se hace 30 años más las abuelas, 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 las abuelas. Es un apende político, ve. Agradecer, es la patria, es una abuelas, porque se puede ver 107 mil millones de guaraníes, de plata. Se ha administrado, con mucha transparencia. Al año, 107 mil, a cada año, con años, porque el presupuesto general de la nación, la presidenta, la senadora, el presupuesto del año pasado, de 2017, de 107 mil millones, se ha enseñado una abuelas, la gobernación plata, los abuelos, 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 Siguiente, quiero decir, ven a ser domicilio, ven a ser nombrado los intercambios, ven a ser domicilio en el campo del pez, porque esto es donde tiene asegurarse de ser deprimido al 100%. Aquí no hay ni idea que lo están haciendo, ni uno. Es decir, esto es lo que es la política de sucia. Esa es la política de sucia, son mandios, son ladrones. en el video de aquí ya ustedes recuerdan eso apenas me pensé y pensé a ver qué es lo mejor el embú ahora estamos hablando más ahí es el proyecto que es el embú andamos un damos ahí es la de plata es la principal de ese proyecto ahora veis la proyecto en el año pasado ya les comentó No tenemos candidato para la presidencia, institucionalmente no. En cuanto a la institución de Guatemala, agrarista, nacionalista, republicano. 100 hectáreas de 8 guayas, 5 mil hectáreas. A ningún solo diputado, a ningún solo senador. con el pueblo con el canal y sus títulos. La señal de representantes de Ñamondo, antes de Ñeventer, señal de Jehuí. ¿Y esto? Ñandé con la HBTI. Amenazas, si no se recuerda, señal de atacar, porque somos amenazas reales. El Partido Colorado pone dos millones de afiliados. Diez personas van a manejar entre ellos el presidente Cárdenz. Van a manejar dos millones. Pero en Guatayín no se calcula, hay dos millones de personas. No es una de las In Buatacáles. El Partido Liberal, diez personas van a manejar el Partido Liberal de Myat storms. Van a manejar un millón doscientos mil afiliados del Partido Liberal. Veinte personas van a manejar, mas para funk idea, para que mucha gente!? 10 personas de armazón, la música del fondo de los adversarios y el vecino está incolórico y ñaña a la única porque ese colorado porque ese bisagüelo ese yaris maleta entonces fui colorado hay liberales en la ñaña de ñaña y ñaña unique gente a niña de dividir la partida ni la religión ni la fútbol ñaña unique y un paraguay mejor de colorado no le hay 30 años para por la partida colorado es el que ayuda a Marito de Cobraque porque hayadiza la cartel hayadiza la... hayadiza la... hayadiza la... hayadiza la... hayadiza la... hayadiza la... los que les venían para el género el mejor la vio para huayoh in un pase a y na carter vea cuacuita y chiquera in un paja in paguayo sin tareas en a sube a toto el oto que le iría a sube la carter me lo voy anima, me lo voy a dar el coche a la vi en el mal avión para que la gente de i para octata en a paraguayo yo me porque a voy a sin tareas en a carter vea hacia al para habayoh en nos in tarejamos a hija porque en la ñambo juramos la cárter de ñambo ajojate la cárter la cárter la cárter la cárter la cárter antes la ñambo el partido colorado el partido liberal todo sanea todo sanea la liberala todo sanea el partido colorado 20 personas bandido seamos y aleto me va a pensar hoy cada día la ceguerra la cuantidad todos los papeles a recurrir a todas las instancias a recurrir a todas las instituciones controladas las controladas las municipales a ver a la contraloría tribunal de cuenta a ver completo todos los días con la cárter la cárter la cárter y sabe que eso va y sabe que eso va a ver a ver a ver y sabe a defender a la pisar murió y sabe se puede porque la ley no se ha amparado y no se ha defendido y no existido y la ley ya no se está a ver y está se puede si no garrote se puede dejar a defender se ha pensado y la jupe es dispuesto porque la ley no existía y la paraguay ha bandido causa o bandido ni en postra y el partido colorado y el presidente del partido del partido y el presidente de la partida del colorado miembros de la junta de gobierno 72 miembros de la junta de gobierno presidente vicepresidente primero vicepresidente segundo y el presidente y el partido del partido del partido 10 liberados manejados ahí no se ha acuerdo hay 20 personas y acá 7 millones de personas y acá ya no se ha y acá ya la justicia no se ha manejado la justicia no se ha que te impoy y pues no se ha ganado de la y acá no se ha ganado y acá se ha ganado y acá se ha ganado y acá se ha protección internacional por ser opositor a y acá más mundial entonces se ha ganado y acá y acá y acá y acá se ha pensado que está y las ambas son en su negocio. Con esto, en su vida, no hay que llevarse a la casa, no hay que llevarse a la casa, el que es Efraín o el que nos ayudó a llevarse a la casa. Hacemos a hacer un trabajo para nosotros. Porque ellos van a sacar la casa y el que van a llevarse a la casa. Y la gente se va a llevar, y después de irse a la casa, a los amigos. No hay que irse a llevarse a la casa. a cojan a voto castigo de voto castigo para lo que sea el 17 de diciembre 22 mil votos a la departamento 22 mil votos a cruzado la gente a la gente a la patria soñada a la paraguay a la paraguay organización conocimiento estructura consejo de agricultores agricultura familiar la plata ya de co suficiente 107 mil millones de gobernación de alaño ya de coita y puertas ya de ñambe tía área de incluencia a la presidenta de los que en la historia la alta para ganar la ñre mangao y puhacana hace a luta en regla de recursos en la upe la más de 107 mil millones a la ñcotea hueru y ande ya hace a la hueru y hambre como gobernador a la ñapu hueru anda se puhacaño pues no está veme a pnpj sentí de 5 mil personas ya de ser presidente y taja es a peipu a cañan de ya hueru paíteta organización la hipórico político me abre en el plato ni un guadani pero ni a ñanbe ni a ñanbe organizata en comisiones ya ruta la estructura cena va a pomo hay una pensada ya en bajapu empresario cuágan diágeno y licitación ya para a nal triple cuatro veces imagina que tenía un ron o cualquier aula ya para a nal de 30 millón 115 millón invernadero 10 millón tengo costada niñan de ya yapota la agricultura familiar niñan de ya pojan niñan de ya hasta 10 millones de guaranita 90 millones o la hay niñan de alambre alambre hay poca dinero niñan de niñan de la campesina baño yegueru oye factura 10 millones de baño niñan de piñe niñan de baño niñan de niñan de conocimiento infraestructura oa técnico niñan de bojema hecha de 50 metros por 12 ya producían 4 mil kilos de alimento porque han la agricultura tecnológicamente se ha traído puj hasta y la profesional ya con la niñan de estame la uva han ya ya en la rutas de japón y estados unidos gratis ya con tal o dañ niñan en boj a viñan más de comision o dañ en boj ma y se ya producían la organización Segundo, ¿qué dice ese? Acá me la... me la llevó a comida, me la llevó a otro destino. A lo que me dice, es comunista, izquierdista, me dice, me dice, me la llevó a otro destino. Me dice, me dice, mil kilos de alimentos por año, me dice, me dice, me dice, me dice que es un paraguayo. A mi mami mande o no, porque me dice, me dice, me dice, me dice que ya no me dice, 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 Con mil gustos, la CCC de Colorado, Llegarita Liberal, Llegarita Sema, por ejemplo. El año saneado, ahora el año de partido. A ver, está de diferentes colores, y no le aportan. De diferentes colores, pese a los pensados, los padres, a cosas. En Baja Ponte, es una organización. Hay que ir a partir de los recursos, vendejales. Porque la gobernadora, hasta 99 millones, que tú ya puedes tener cheques, ya que te ir presidente de la Comisión de Omejez. Añe que obtenemos 500 millones de proyectos. Añe que meje 5 cheques de 99 millones. Añe que no hay licitación. A cada día añe rendí. A cada semana añe rendí. Pueba a mí la plata. Te gustao. 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 Mejor que tu guión. Si una mina de plata, me restoras ya. Y me da cuentao. Mejor que mi coexo, pues ahí pasando. Seguipo. Seguipo. Te gustao. Opañ Charlotte. Te gustao. No puse una tarjeta. No puse una tarjeta. No puse una tarjeta. Tal vez no puse una tarjeta. Hace una tarjeta, pero más tarde bajo la luz. Cuidado y a la ayuda a las personas afirmar. Con el reconocimiento el lector de espacios. Con la suerte, con la suerte, con esa necesidad. y allí desarrollar a ñambas, pues a Wanda y por otro secreto, trabajo de la verdad, pero el gobierno meñe a las herramientas, a los gobiernos nos huye a la ñambas plata. Si es una de las competencias y no hay nada controlando el presupuesto general de la nación, pero si es lo mismo que está controlando también, o hay una salud, educación, seguridad, o mi nombre, tapere, o puta paja. Lo mismo que está controlando, a eso lo que hagan, ya la escuela tenía herramientas, era ley de la transparencia, a no solamente gobernación plata a la ñambas, a ñambas, a ñambas, a ñambas. Ya en el proyecto, ya la usamos, los intendentes, cuéras, a ñambas, a ñastrola, para que están así, a ñambas, a sein, las que están controlando el acero, no hay ninguna guada ni una uf. Esto hay un día de curso, donde ayuda a ñambas, a ñambas, a ñambas, a kontroladas, a ñambas, a montar, ni a ñambas, a sobrefactores, adresión a ñambas. Aún están a cuarenta mil metros cuadrados, te invas con a ñambas, a ñambas, a ñabas, es sabes registrar al contrato, a ñambas, es топada a cien mil metros cuadrados, $&s pedrado. P-J-P-T-O-P. La usamos con las intendentes para los J.A.P. ¿Cuál es el intendente de esta gobernación? Hace que hay una gobernación. Hace que hay una gobernación en las ciudades del estado. Hace que hay un pireca, nunca le damos una vez en la gobernación. Nosotros nos hagan de las casas, la gente se mueve para la gente. La gobernación se mueve para la municipalidad. Es de Ciudad del Este. No hay casos, no hay casos, no hay cojapata porque hay un país en Mallorquía, se mueve para la gente. El consejo de la Alemania en los Estados Unidos vende para diemey. Había que no muy bien La gente es con la intendencia, porque habéis comisión de venden y no hay vecinos para este. Oye, no se puede controlar. No se puede controlar, puede controlar la plata. Para los consejales no VOY a la plata. Oye, un 80% de plata, no se plata ahí. no es plata porque no es combustible, no es 3000 o 5000 no es 2000, no es nada de Estado no es una intendencia, no es impuesto no es impuesto, no es impuesto, no es impuesto no es impuesto, no es impuesto, no es impuesto la gente dice que es Sandra o gobernador o gobernador no es impuesto, la gobernadora es funcionaria o público el gobernador es un secretario, ha administrado plata voy yat Exper onada, no es impuesto a socially alone no es impuesto a contribuyentes, no es impuesto a querer ellos piensan verdad que los principales plátanos ahorita esto estaba compuesto a todos y las turistas no sólo importante hoy pero no era impuesto, no es un полит kingdom lo que losinos brightonían era La única carta que le he formulado es la ley de transparencia, pero la expresión de la ley de la transparencia. La ley de la transparencia, la ley de la transparencia, la ley de la transparencia. Se lo controló y se se puso la cárcel de la transparencia, A parte de la Ñandela trabajó en la Ñapoda y a parte de la organización de la Ñapoda y a parte de la organización de la Ñapoda. Hacer ese proyecto en la Catejúin es sujeto a modificación de almuerzo de colar. Ahora ellos no son muy inteligentes, no le hacen proyectos y no les hacen proyectos. No se hacen proyectos, no se hacen proyectos, no se hacen proyectos. Porque cualquier mendiña es una versión de las cintas, no se hacen proyectos. No sé si te digo que cien'res tengo que hacer la jugada deERPE me confían en mí y de mi trabajo con la jugada y y nos toca y al menos y perdamos y nos puedes ganar la honestidad el amor al próximo y que nos tuve estamos Que estamos haciendo esto. Que estamos haciendo esto. ¿Qué se asi? Que no hay conocimiento. Los 500 mil, los 100 mil dólares. Se les vale la profesión. Que no hay conocimiento. Que no hay conocimiento. La muria junto decidi esta havila la desistia La muria junto de ix poli la diana de ñá reconozca conocimiento ñá ganas se radice. y se ñá ganas de plata, apa ha ha ms, pnpn a parte de la ñá administra pnpc mondota ían gananas y se va a mumburir aya mopara guavir y se ñá ganas a senpai ayo un ligue pa ha imba la única forma de ser yucaca porquê porquê Porque la otra, la desacreditación, los japoneses. Ay, pero vas a llevar 300 millones, 250 millones. Se ha hecho el padre. Vésemos, vamos a ver. Dice, gente. No se va a ir pasos de cual hacer contra. Hoy andas ahí, ¿verdad? Este es con Alcanford. Alcanford se va a desaparecer. Lleva por la paz. Lleva por la paz. Y bueno, este me hizo mi confianza. De la ciudad, ya está, va a estar mí. Ya estoy en la ciudad de Juzén. Hay una otra, cuando se juntas a ellos. A la comunidad, ya están armando la comisión. A ver, algo, como una línea de la comisión. Ya están armando la comida. Ya están armando los recursos, las infraestructuras de la plata de la Gobernación. Así que, ya está. Que le agate a hacer, pues vamos a agregar. O sea, no hay esa internet. No hay ningún lugar en este municipio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias a la organización, el mejor gobernador del Paraguay. Gracias a todos los amigos, el mejor gobernador del Paraguay, el mejor gobernador del Paraguay. Gracias a todos los amigos, el mejor gobernador del Paraguay.